¿Cómo sacar un tornillo Allen pasado, redondeado o barrido? Hay varios métodos, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se haría con el uso de una punta Torx. Buscamos una punta Torx que no entre en el agujero, que aún conserva el tornillo Allen, y con ayuda de un martillo la metemos a presión, y luego solo nos queda aflojar. Consideraciones Yo conseguí en un chino un juego de punta muy barato, que guardo en un bote de plástico y que solo uso para este menester. Si el tornillo Allen se ha redondeado, es que muy bueno no era, por lo cual no nos va a costar introducir la punta Torx a martillazo. Si en lugares de difícil acceso, un alargado para punta sería buena idea. Y si tienes algún método más, por favor indícalo en los comentarios. Existe otro método que es el alicate de presión, pero también existe una convención que indica todo tornillo Allen tenderá a redondearse en proporción directa a lo escondido que se encuentre, siendo del todo imposible su barrido o redondeado si estuviera en un lugar de fácil acceso. Así que perder cualquier esperanza de usar el alicate de presión. No se ha dado ni un solo caso. No se ha dado ni un solo caso.